Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura de Conoceré a mi pareja que vive en el extranjero o que vive en otra ciudad ¿Cómo será ese encuentro? Esta es una propuesta que me ha dejado alguna persona de la audiencia y te recuerdo que tú también puedes dejarme tus ideas para ir haciendo los vídeos interactivos también te recuerdo que puedes ya mismo empezar a darle like a este vídeo suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que recibas todos los vídeos que emito diariamente por lo menos son tres vídeos los que emito diariamente y tú puedes, lógicamente, ir respondiendo a todas tus preguntas, ¿sí? con estos vídeos Angelito, escoge la vela azul, la vela rosa o la vela verde para ver justamente si conocerás a aquella persona, esa pareja que puedes estar teniendo sea por chat, sea por un app puedes estar teniendo una pareja que vive fuera, que vive en el extranjero o que vive en otra ciudad y no sabes si le conocerás o no así es que vamos a responder hoy a esa pregunta para ti conocerás a aquella persona, aquella pareja tuya, aquella persona especial que vive lejos de donde tú estás que pueda vivir en el extranjero o en otra ciudad esto para mis angelitos de la vela azul para mis angelitos de la vela rosa si conocerán a aquella persona, si especial, a esa pareja, tal vez aquí está, no ve y para mis angelitos de la vela verde si conocerán a aquella persona, aquella pareja especial que tienen sea por whatsapp, internet, esa persona que vive lejos de tu ciudad o en el extranjero ahí están las cartas empezamos con los angelitos que escogieron la vela rosa y lo que tenemos para ellos a ver, a ver, a ver, ¿qué te dicen las cartas, angelito? Angelito, ya de entrada las cartas me dicen que parece ser que sí hay esa posibilidad de conocerle esa posibilidad de verle pero que tal vez, ¿sí? lo vais a estar pensando mucho o vais a postergar, ¿sí? ese conocer a esta persona aunque el interés está en vosotros hay un cariño y hay también una especie de atracción que es lo que os va a hacer pensar en conocer a esta persona pero tal vez la situación se pueda digamos, postergar tal vez por responsabilidades tal vez, justamente tal vez por un tema de dinero si vivís a mucha distancia todas las cartas me indican que hay un interés mutuo de conoceros sí, pero que a lo mejor eso se va a estar postergando un poquito es un tema para muchos va a ser un tema de dinero lo que va a hacer postergar esta situación una situación una situación que los puede tener tristes porque hay mucha mucha distancia sobre todo para los que tienen mucha distancia que recorrer ¿vale? tal vez para los otros se posterga un poquito de menos tiempo ¿no? por una cuestión más que nada de responsabilidades pero la fortuna hará que en algún momento sí os podáis encontrar lógicamente si lo seguís queriendo hay un tema muy marcado muy marcado del dinero y eso la verdad a veces es una cuestión de no tener dinero para hacer ese viaje pero digamos la fuerza de la pasión el cariño lo que vayan haciendo entre vosotros va a ser un poco lo decisivo ¿sí? para cortar y sanjar esa situación ¿vale? entonces las posibilidades están lo único es un tema de distancia un tema de dinero para algunos entonces las posibilidades pues angelito las tienes ¿eh? a lo mejor se da en otros plazos no en los plazos que tú estabas pensando o esperando ¿vale angelito? venga vamos a ver qué pasa con mis otros angelitos angelitos que estén justamente esperando conocer a esa persona especial que tal vez vive pues en otra ciudad o en el extranjero a lo mejor si vivieses en la misma ciudad pues a lo mejor ya le habrías conocido ¿no? venga vamos a ver los angelitos de la vela verde si van a poder conocer a aquella persona especial a esa pareja que tienes en el extranjero esa pareja que tienes lejos de tu ciudad habitual de residencia si vas a poder conocer a esa persona ¡guau! esto es esto es un sí y es un sí que puede resultar bastante rápido hay una fuerza vamos a decir del universo que os une y hay también unas ganas de estar con esa persona hay como mucha pasión mucho fuego entre vosotros lo sentís a pesar de la distancia estaréis entre amigos estaréis divirtiéndoos lo pasaréis extremadamente bien es como que en cierto momento se os va a iluminar la cabeza y vais a decir venga nos vamos a poner por la labor de que nos tenemos que ver ya y entonces vais a empezar a ver cómo hago cómo hago y vais a planificar ese encuentro y el encuentro lo vais a tener aquí está el encuentro os vais a movilizar vais a hacer todos los preparativos vais a a lo mejor hasta crear una especie de viaje como quien dice como un paquete turístico que hacéis todo el presupuesto de lo que cuesta hacer ese viaje de lo que cuesta hacer y hay alguien que lo pasa mal pero hay otra persona que lo tiene como más fácil vale entonces a lo mejor lo que tenéis que hacer es no ir a la ciudad o sea el que pueda movilizarse mejor genial pero a lo mejor podéis hacer un punto de encuentro a medio camino no si tú vives en un extremo del planeta y esta persona vive en el otro extremo pues a lo mejor os encontráis justo en el medio entonces veo que una persona lo tiene mucho más fácil para hacer ese encuentro para hacer el camino otra persona lo tiene bastante difícil bastante difícil entonces habrá de alguna forma ¿no? que ayudar alguna forma algo hay que decidir para que esto se pueda dar y se va a estar dando vais a solventar vais a corregir cualquier problema que se presente con iniciativas con buenas ideas con buenos pasos por este querer conocer a esta persona especial lo vais a estar haciendo rotundamente ¿vale? oh que alegría que alegría felicidades felicidades angelitos venga vamos a ver que pasa con mis angelitos que escogieron la vela la vela azul a ver que vamos a mezclar un poquito de cartas y vamos a ver que pasa para los angelitos que han escogido la vela azul vamos a guardar estas también un segundito para que así las tengo listas para hacer la lectura ¿vale? para hacer esta lectura especial que dice mis angelitos de la vela azul angelitos que han escogido la vela azul vais a poder conocer a vuestra pareja que vive en el extranjero o en una ciudad lejana vais a poder conocer a esa persona especial a ver wow que bonito que bonito parece que tenéis una una unión en la que sois muy 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 similares me salís reyes reyes de aire reyes de aire tomando decisiones siendo creativos viendo la forma como vais a estar juntos pero más que eso todavía yo veo que hay alguien muy interesado en unir esta me sale como unir la familia tal vez alguno de los dos o los dos tengan por ahí niños y en todo caso hay una persona sumamente interesada en unir toda la familia hay una de estas personas que lo pasa realmente mal realmente mal y quiere unir como si fuese una sola familia y está pensando mira me sale mira tú hay aquí rey de espadas o sea signo de aire rey de espadas signo de aire nuevamente o sea géminis libra acuario pero que hay una gran pasión una influencia digamos así de una influencia así como sagitariana de fuego y por qué porque hay una gran intensidad que sentís y están como conectados están conectados mira tanto por el fuego estos dos reyes tanto por el fuego como por el aire mente y fuego o sea es gente que que necesita como avivar muchísimo la llama ellos mismos crean la llama la avivan la vuelven a hacer más grande es una cosa muy bonita muy bonita sentís una real conexión una real pasión y vais a lograrlo pero a lo grande nuevamente aquí juntamos toda la familia nuevamente tenemos unas de oros una perdón un 10 de oros un 10 de copas que esto dice que juntamos las familias juntamos y nos volvemos sólidos o sea esta gente cuando se va a encontrar esta gente no se vuelve a separar más como quien dice no te digo que alguno no pueda regresar luego a su ciudad a su país lo que sea pero van a estar tomando decisiones muy fuertes de unirse de que alguien vaya a vivir al país del otro que alguno vaya a la ciudad del otro o la otra para formalizar de manera muy contundente y formar familia ojo lógicamente si los dos sois solteros queda en vosotros dos pero aquí me está hablando de gente que hasta puede tener niños ya te digo aquí hay familias completas unidas no y es familia numerosa es familia grande como quien dice si aquí podemos estar aquí hay cuatro personas y aquí también vale o sea que estamos uniendo dos familias porque nos gustamos nos queremos si y estamos planificando y estamos planificando entonces aquí empezamos a hacer un plan en este plan ojo alguna mujer puede como decir que sí vale pero que no tenga la real intención de moverse o movilizarse ella va a ser como muy diplomática vale pero la reunión se va a dar y van a intentar encontrar puntos de unión puntos de encuentro puede pasar un camino hasta que logran un tiempo hasta que logran hacer esta unión déjame aaa entonces ¿qué pasa? cualquier mujer que estaba dudosa cualquier mujer que digamos no sabía exactamente cómo llevar la situación conociendo a esta persona se le rompen totalmente las dudas y empieza ya a decidir fuertemente en relación al amor ojo al cariño que se tiene y al amor que se tiene en esta pareja ya te digo yo que esto esto termina hay mucho tiempo mucho tiempo que nos queremos mucho tiempo que nos escribimos o que tenemos contacto vale y el amor es lo que va a estar reinando en esta pareja yo te digo esta gente no solamente se conocerá sino que esta gente el día que se conocen es prácticamente están diciendo si quiero si quiero casarme si quiero formalizar si quiero vivir contigo quiero que unamos nuestras familias como quien dice vale felicidades de todo corazón me encanta me encanta me encanta es la perfecta historia de amor que me fascina te deseo todo lo mejor bueno le deseo a todos los angelitos que les he leído hoy como siempre si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós chau